Ante un supuesto ataque aéreo, pequeñas unidades de las milicias de tropas territoriales, brigadas de producción y defensa, combatientes de la reserva y formaciones especiales en el municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma, protagonizaron acciones de rechazo frente a una posible agresión del enemigo. Cumpliendo las medidas de la defensa civil, la población procedió a la evacuación y preservación de los recursos. En la realización de los ejercicios participaron el general de división Ricardo Rijet Tejeda, jefe del ejército oriental, Yanayzi Caponápoles, presidenta del consejo de defensa en Granma y otros miembros de este órgano de dirección. Una emboscada en la entrada del municipio impidió el avance del enemigo cuyos medios de combate fueron neutralizados. Dentro de las actividades prácticas se desarrollaron además ejercicios de tiro, arma y desarme de fusil. Los grupos y subgrupos de trabajo garantizaron la información oportuna, el trabajo de persuasión, movilización, la confección de medios de propaganda alternativos y la elaboración de los alimentos. En áreas agrícolas, brigadas de producción y defensa garantizan el cultivo de variedades de ciclo corto para la alimentación de las tropas, la economía y la población. En acto de reafirmación revolucionaria fueron condecurados con la distinción destacados en la preparación para la defensa valiosos de los compañeros de la tierra heroica aborigen de Jiguaní. Las acciones durante el Día Territorial de la Defensa demostraron la eficacia del pueblo granmense en la guerra de todo el pueblo, la defensa de sus tradiciones y su historia. Darelia Díaz Borrero y Elena Lienz, en directo.